Primero que quiero señalar, antes de ir directamente al tema de los casos sobre los que usted habló a nombre de la Unión Americana de Libertades Civiles, es que aquí nuevamente se ha dicho que este proyecto aplica solamente a los proveedores de salud mental, es lo que usted acaba de decir. Y ayer hablamos aquí de que en la definición que usted acaba de leer, dice, significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad, o, no dice y, dice o, profesional licenciado o certificado y prosigue la oración. Por entidad tenemos que entender si busca el significado en la Real Academia Española. Cualquier grupo de personas, del tipo que sea, del tipo que sea. Y es bien importante para efectos de una legislación entender la diferencia monumental que puede hacer en un proyecto de ley, una I, una O, porque no significa lo mismo cuando se interpreta una ley. Por otra parte, hoy un profesor de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico publicó una columna que le presentó a la comisión también la ponencia, y de verdad debe estar en el récord de la comisión, donde el profesor de hermenéutica, es decir, el profesor que se dedica a dar clases sobre interpretación de las leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, presentó esta columna y una ponencia también a la comisión, donde él plantea que él entiende que este proyecto, como he estado diciendo también yo en reiteradas ocasiones, adoece de vaguedad de amplitud excesiva y violaría el principio de legalidad. Estas son las expresiones. Voy a leer brevemente algunos de los puntos, porque ustedes aquí han dicho reiteradamente que esto no aplica a adultos. Sin embargo, él dice, y leo solamente algunas notas, dice, la definición sugerida le es aplicable a toda intervención por un proveedor de servicios de salud mental, sea a menores o a mayores de edad. Por otra parte, también ustedes han dicho que esto no afecta de ninguna manera a los padres. Y el profesor de Derecho, y de verdad, especializado en el tema de la hermenéutica, dice, desde esta perspectiva, no se advierte cómo los padres, se refiere al texto de la ley, la preocupación que plantea el profesor es que no se advierte el texto como está, cómo los padres o encargados de un menor pueden incurrir en el delito de maltrato, toda vez que ellos no serían los que estarían ofreciendo la práctica o tratamiento. Es decir, como he estado también señalando y sustrayando durante estas vistas, que la definición es tan amplia que precisamente por eso es que preocupa a muchos padres y madres de familia, como bien puede señalar el profesor de Derecho, y es por lo que he reiterado. A mi juicio también esta definición es tan amplia, el lenguaje es tan vago que no se sabe realmente cuál es el alcance del maltrato en su modalidad de terapia de conversión según está el lenguaje del texto de esta ley. Ahora bien, dicho eso, por otra parte, también quiero señalar que aquí se ha enfatizado en la importancia de escuchar testimonios de personas que han vivido diferentes tipos de experiencias en torno a lo que este proyecto toca. Y yo tengo que volver a insistir que si bien yo creo que es positivo escuchar testimonios de personas como el joven que está aquí, que ha tenido experiencias negativas respecto a diferentes procesos que han tenido que ver con su sexualidad, también es igual importante escuchar los testimonios de personas que han tenido experiencias positivas en lo que respecta a lo que son o han sido los cambios de diferentes aspectos y manifestaciones y expresiones de su sexualidad. Este es el caso de la señora Anet Cora, que solicitó a esta comisión un espacio para deponer, no le fue conseguido el espacio, de hecho la señora Anet Cora se encuentra hoy en esta sala, está aquí presente escuchando lo que se está hablando y ella ha contado sus experiencias positivas. Yo creo que hubiese sido un ejercicio muy beneficioso para todos, también haberla podido escuchar a ella. Ayer escuchamos un testimonio de un joven que también validamos su testimonio, pero fue un testimonio que no estaba programado en la agenda, sin embargo, a último minuto se incluyó. Y yo creo que el espacio debe ser para todos, si hablamos de inclusión debe ser para todos, los que han tenido experiencias negativas y los que han tenido experiencias positivas. Dicho eso, vamos entonces al tema que le compete a usted como representante de la Unión Americana de Libertades Civiles. Usted aquí habló de unos casos que son los casos que se utilizan y se citan en la exposición de motivos de la ley. Habló de Pico del 2013, habló de King del 2014. Sin embargo, a mí me sorprende, y yo creo que a usted también le debe sorprender, que la exposición de motivos, y usted hoy aquí, no han hablado de los casos que se resolvieron luego de estos casos. No han hablado de lo que resolvió o lo que dijo el Tribunal Supremo en el 2018 en el caso, y se lo voy a citar aquí, de Nifla versus Javier Becerra. Y tampoco se ha hablado aquí de lo que en el 2020 resolvió el Tribunal Apelativo del Undécimo Circuito Federal en el caso, permítame buscarlo, de Otto versus City of Boca Ratón. Sobre esos dos casos, donde se habla precisamente sobre el tema de las terapias de conversión y lo que usted ha llamado aquí el Professional Speech, no se discute nada en la exposición de motivos, como si no existieran, como si lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo que decidir en ese caso, que el Tribunal del Undécimo Circuito, ¿verdad?, resolvió en respecto del interdicto preliminar, no fuera necesario discutirlo. A mí eso me parece impresionante, porque precisamente en el caso del Tribunal Supremo, específicamente en el caso de Nifla, el Tribunal critica, critica lo que se resolvió en Peacock y lo que se resolvió en King, lo critica y dice el Tribunal que el Tribunal Supremo nunca ha creado la categoría de Professional Speech como una categoría que tenga una protección menor al amparo de la primera enmienda. O sea, critiquen esas decisiones, pero eso no se discutió en este proyecto de ley. Por otra parte, tampoco discuten en este proyecto de ley en la exposición de motivos y usted tampoco. Y yo pensé que usted lo hubiese venido a discutir aquí, ¿verdad?, con cierto relieve y énfasis por la importancia que tiene lo que en el 2020 se resolvió respecto del interdicto preliminar en el caso de Otto versus este sitio, Boca Ratón. En ese caso, que se resolvió tomando en cuenta las expresiones del Tribunal Supremo en el 2018, determinó conceder el interdicto preliminar porque el Tribunal entendió, a la luz de lo que dijo el Tribunal Supremo en el 2018, no en el 2014, en el 2018, entendió que con toda probabilidad se estaba violando la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que por lo tanto había que detener el poner en práctica una ley que prohibía las llamadas terapias de conversión. ¿Ustedes no creen que esto es fundamental para la discusión que estamos teniendo aquí? Yo creo que esto es imperativo discutirlo y le digo aún más. Y debo decir, para que quede en récord, yo estoy muy consciente que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿verdad?, no expidió los casos de Pickup y de King. Yo estoy clara, pero también estoy clara y yo presumo que usted también, que son muchas las razones por las que el Tribunal Supremo no expide casos, no necesariamente porque esté a favor de los méritos de ese caso. Hay muchas razones. Fuera de la discusión de los méritos por la que el Tribunal Supremo decide no expedir casos. Lo que sí está claro es que en el 2018 hubo una expresión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en el 2020 hubo un caso del undécimo circuito federal que detuvo una ley que usted dice que es idéntica a esta, pero sin embargo, licenciada, déjeme decirle algo. Usted dice que es idéntica y lo dijo aquí, que es casi idéntica a la que se está discutiendo hoy y eso no es correcto. Licenciada, primero que todo, ese caso del que usted discute en Pickup no enmendaba la ley de menores. Creo que eso es una diferencia bastante, bastante abismal. Pero además de eso, y le voy aquí a compartir, permítame encontrarlo, se da entre tanto papel. Tiene 50 segundos para terminar. Esa ley, el mismo noveno circuito, en el caso de Pickup, reconoce que esa ley no impedía a los proveedores de la salud mental comunicar al público sobre terapias de conversión, no impedía a los proveedores de salud mental expresarle a sus pacientes sus posturas sobre la homosexualidad, terapia de conversión o cualquier otro tema, no impedía al proveedor de la salud mental recomendar este tipo de prácticas a sus pacientes menores o adultos, no le impedía a los proveedores de salud mental implementar este tipo de prácticas a mayores de 18 años, no impedía a los proveedores de la salud mental referirle menores de edad a consejeros no licenciados por el Estado, incluyendo líderes religiosos, no impedía a proveedores no licenciados así como líderes religiosos implementar este tipo de prácticas a menores de edad y adultos, no impedía que menores de edad buscaran ayuda de estas prácticas en otros estados. Estos no son ni siquiera leyes semejantes y yo creo que en este ejercicio se requiere objetividad y mirar las cosas realmente desde una perspectiva legal con mucha, mucha seriedad. Así que yo creo, y mi pregunta sería para usted, si usted cree que hubiese sido importante en la exposición de motivos incluir la discusión de estos dos casos que yo le acabo de decir. Hago esta aclaración ya que, compañeros, aunque he ido a aclarar con acusaciones sugerentes de falsos testimonios, me parece adecuado hacer esta aclaración. A la licenciada Bayolo, cuando yo expuse en mi turno de comentarios y preguntas lo que para mí parece increíble de que los casos del 2018 y del 2020 no se hayan incluido en la exposición de motivos, me reafirmo en eso. Me reafirmo en que verdaderamente para mí es asombroso que eso no se haya incluido en esa discusión. Y cuando me refería a que también me parece increíble que no se haya discutido aquí por la AACLU, digo, por la Unión Americana de Libertades de Puerto Rico, lo hago en el contexto de lo que se está discutiendo aquí, no en la ponencia. Así que quiero también dejarlo para récord porque usted y yo nos conocemos y de ninguna manera, verdad, yo sé que usted pensaría que yo estoy aquí de alguna manera sugiriendo que usted, verdad, intencionalmente está diciendo algo que no es. Así que yo quiero dejar eso para récord porque toda la referencia que hice está en el contexto de lo que está ocurriendo en estas vistas públicas y de lo que a mi juicio hubiese sido importante discutir en el día de hoy. Muchas gracias, senadora. Aprovechar entonces a usted, verdad, Serrano, y preguntarle, en el caso de una persona que ha sido parte de la comunidad LGBTT que decida por razones las que sean, pueden ser razones médicas, espirituales, filosóficas, religiosas, las que sean, decide que quiere abandonar su estilo de vida, verdad, LGBTT y vivir una vida de abstinencia. ¿Usted le brindaría apoyo a una persona que decida tomar esa decisión en su vida y así quiera lograrlo? Antes de que el deponente, ya su tiempo ha concluido y entonces para que él conteste. Gracias, presidente. La orientación sexual o la identidad de género de las personas no tienen que cambiar, no hay nada que cambiar, no hay nada que reparar, no hay nada que curar. Así que yo no voy a dignificar ni legitimar su pregunta con una respuesta, porque aquí no venimos a defender nuestra existencia. Aquí venimos a afirmar los principios de equidad y de dignidad que promete la Constitución de Puerto Rico. Esa es mi respuesta. Gracias. No la contestó. Que quede para récord. Gracias, presidente. Saludos a los tres deponentes. Primero que todo, quiero agradecer que vengan aquí a contar cada uno de sus historias, sus historias respectivamente. Además, quiero reiterar lo que he dicho públicamente. Respeto la libertad de cada uno de ustedes a vivir conforme han decidido querer vivir, ¿verdad?, o cómo han decidido vivir la vida y cómo viven su vida. Así que en ese sentido, ¿verdad?, me reafirmo en lo dicho. Incluso vuelvo y digo, y lo reitero, yo no creo en obligar a nadie a cambiar aspecto alguno de su vida, de sus manifestaciones de la sexualidad cualquiera que una persona no quiera cambiar. No creo, lo respeto. De la misma manera también, como he dicho, tampoco creo en que se le deba prohibir a la persona que sí quiera cambiar algún aspecto de su vida, incluyendo manifestaciones de la sexualidad como pudiesen ser expresiones, conductas, que sí deseen cambiar lo que lo puedan hacer y que busquen, ¿verdad?, el proceso que entiendan correspondiente para poder lograr ese objetivo para sus vidas. Así que quiero dejar bien claro que respeto ambos lados de la ecuación. Me parece bien importante y necesario puntualizarnos en ese aspecto de respeto a la libertad. Obviamente, subrayando nuevamente que no creo en ninguna práctica que sea constitutiva de maltrado. Y eso ayer lo abundé bastante y pueden buscar el récord de qué se trata el asunto. Ahora, Johanna, usted aquí habla, usted es directora ejecutiva, dijo de True Self Foundation. Sí, señora. Ok. ¿Desde qué edad una persona puede recibir servicios en esa fundación? No, no recibimos, o sea, no otorgamos servicios, otorgamos grants. Son diferentes miembros de la comunidad. ¿Solamente otorgan ayuda financiera a través de becas? Sí. ¿No brindan servicios a…? Bueno, damos alimentos, ayudamos con alimentos durante la pandemia. ¿Y ahí? ¿Desde qué edad? O sea, cualquier edad que quieras. O sea, que hay una necesidad de alimentos en nuestra comunidad. ¿Y para las ayudas financieras, los grants, las becas? ¿Hay un límite de edad? Dieciocho años. De dieciocho años. Dieciocho años en adelante otorgan las becas que son para operaciones, ¿verdad?, quirúrgicas, de lo que llaman operaciones para afirmación del género, o lo que otras personas llaman de asignación de sexo. Pero nos entendemos, ¿verdad? Lo que llaman operaciones quirúrgicas de afirmación de género, ¿cierto? No. O sea, normalmente cuando la gente dice resignación de género, está hablando de la operación de abajo y en este caso estamos hablando de cualquier tratamiento para afirmar el género. O sea, que la beca es para cualquier tratamiento, no solamente para operaciones quirúrgicas. Ok, entendí, gracias. No tenía eso claro. Ahora tengo precisado que esto es para cualquier tratamiento. Eso podría incluir bloqueadores hormonales, hormonas cruzadas. Sí. Ok. Y luego de ustedes darles esa beca, ¿a qué clínicas ustedes refieren a los participantes? No hacemos referido, no hacemos navegación. No recomiendan. Sí, no hacemos navegación. Para uno solicitar, uno ya tiene que haber consultado con un médico. Pero ¿recomiendan algunas clínicas particulares para esos procesos de hormonización? No, lo único que exigimos es que ya la persona haya hecho un consultado con su doctor y que el doctor sea aquí en Puerto Rico. O sea, que la persona tiene entonces que averiguar a dónde ir. Sí, ellos tienen potestad. Pero ustedes no recomiendan. No. Ok. Y entonces, aclarado esto, ustedes, ¿verdad? En la True Cell Foundation, ¿recomiendan este tipo de tratamiento a partir de los 18 años? Esa es su recomendación como organización. ¿Qué tratamiento está...? Lo de hormonas cruzadas o bloqueadores hormonales. ¿Desde qué edad la recomiendan? Es que no lo recomendamos. Eso es una decisión personal. Ya. Ok. O sea, que solamente lo otorgan a los solicitantes si tienen 18 años o más. Señora, tiene 22 segundos. Ok, ok. Pues muchas gracias. Pues muy bien. Quería aprovechar entonces a usted, Herla Serrano, y preguntarle, en el caso de una persona que ha sido parte de la comunidad LGBTT que decida por razones las que sean, pueden ser razones médicas, espirituales, filosóficas, religiosas, las que sean. Decide que quiere abandonar su estilo de vida, ¿verdad? LGBTT y vivir una vida de abstinencia. Usted le brindaría apoyo a una persona que decida tomar esa decisión en su vida y así quiera lograrlo. Antes de que el deponente, ya su tiempo ha concluido. Ok. Y entonces para que él conteste. Gracias, presidente. La orientación sexual o la identidad de género de las personas no tienen que cambiar. No hay nada que cambiar, no hay nada que reparar, no hay nada que curar. Así que yo no voy a dignificar ni legitimar su pregunta con una respuesta, porque aquí no venimos a defender nuestra existencia. Aquí venimos a afirmar los principios de equidad y de dignidad que promete la Constitución de Puerto Rico. Esa es mi respuesta. Gracias. No la contestó. Que quede para récord. Como usted no es abogado, yo no le voy a hacer preguntas termenéuticas ni de interpretación del texto de la ley, ni de lo que usted piensa que puede ser alcance de la ley, porque me parece verdad que ese no es su área de expertise. Para eso tenemos una buena ponencia que se presentó a la comisión por parte del profesor de Derecho de la Interamericana, licenciado Andrés Córdoba, que sí es experto en temas de hermenéutica y de interpretación de textos de la ley. Así que yo creo que la comisión debe hacer referencia o tomar en cuenta esa ponencia y para que el público lo conozca. También hoy se publicó un artículo en el vocero de este mismo profesor y lo recomiendo altamente. Ahora bien, en cuanto a lo que sí nos compete, y le compete a usted como psicólogo, le pregunto, ¿cuántos psicólogos licenciados hay en Puerto Rico? Aproximadamente, si no tiene un nombre. Practicando, más o menos unos 2.500. ¿Y cuántos psicólogos licenciados son miembros de la asociación? Unos mil, alrededor de mil al año. Ok, o sea que como 1.500 no son parte de la asociación. Es correcto. ¿Usted está hablando a nombre de todos los psicólogos que pertenecen a su organización? Estoy hablando de las decisiones que se han tomado por asamblea al año. En el 2015 la asociación de psicología llevó a cabo una asamblea para determinar si las terapias reparativas eran antiéticas y así se determinó en el 2015, que de hecho se cita en el proyecto. Y en el día de hoy, doctor, ¿usted está hablando a nombre de todos, o sea, está autorizado a hablar a nombre de la asociación de psicología de Puerto Rico? De hecho, este memorial fue pasado por la junta examinadora de la asociación y por otro comité adicional. Así que estoy hablando por la asociación de psicología de Puerto Rico, no por todos los profesionales de psicología. Ok. O sea, que está hablando a nombre de la junta, pero está autorizado a hablar a nombre de todos los miembros. De la asociación de psicología de Puerto Rico. Ok. Entonces, le hago la siguiente pregunta. Este proyecto de ley no solamente habla de aquello que pretende prohibirse, también el juicio no está bien definido, sino que también habla de aquello que no pretende prohibir, de aquello que según este proyecto no es constitutivo de terapias de conversión. Y entre las cosas que menciona, habla de aquello que facilite el desarrollo de la identidad, como algo que no está prohibido. Para mí estos términos de verdad son bien amplios, vagos y ambiguos, como he dicho, reiteradas en reiteradas ocasiones. Y por eso es que le hago la siguiente pregunta. Usted como doctor, ¿usted entendería que los procesos de bloqueadores hormonales, de hormonas cruzadas, podrían considerarse procesos que faciliten el desarrollo de la identidad de un individuo? Sí. Sí. Tanto los bloqueadores, como yo no le llamo hormonas cruzadas, porque como sabemos, tanto los hombres como las mujeres tienen testosterona y tienen estrógeno. Así que sería simplemente un manejo de las hormonas. O sea, que sí lo consideraría un proceso o una práctica que facilita el desarrollo de la identidad. Pues bien. Es correcto. Gracias. Aunque el proyecto no tiene nada que ver con esto. No, no, no. Yo lo que quiero es que quede para récord, ¿verdad? Que el proyecto, por un lado, prohíbe unas llamadas terapias, que yo entiendo que mucha gente realmente no entiende bien el alcance de esta definición. Pero, por otro lado, permite otras cosas que tampoco entendemos bien el alcance de esas expresiones. Y según lo que usted me está contestando… El proyecto no da permiso a las hormonas porque… No, no, no. Yo le doy espacio para terminar. Permítame, por favor, concluir. Lo que estoy diciendo es que para usted una práctica o un proceso que facilite el desarrollo de la identidad podría incluir lo que son los procesos de bloqueadores hormonales y hormonas cruzadas. La pregunta yo creo que fue, ¿verdad?, bastante clara. Usted entiende que esos procesos de bloqueadores hormonales y de hormonas cruzadas… Tiene 53 segundos, señora. Sí, gracias. Constituyen procesos para facilitar el desarrollo de la identidad de un individuo. Yo estoy dejando para récord que, en otras palabras, según una interpretación posible, es que este proyecto, por un lado, según lo que han dicho aquí los compañeros, prohibiría en menores la aplicación de las llamadas terapias de conversión que nadie puede definir verdaderamente con claridad y, por otro lado, permite o permitiría, según una interpretación posible, el que menores de edad sí reciban este tipo de procesos de hormonización para desarrollar la identidad. Simplemente para récord que estas son todas interpretaciones muy posibles y por eso vuelvo nuevamente a insisto en la necesidad, como muy bien señalan académicos en el tema, de precisar el alcance, las definiciones y el texto de esta legislación. Gracias, de ponente. ¿Tengo tiempo para contestar? Bueno, si usted lo desea. Simplemente para aclarar, este proceso ya se da, pero de hecho los padres tienen que consentir, toda la patria potestad tiene que consentir en el proceso hormonal, de bloqueadores, lo que fuera. Así que no es como que porque elegirle y se haga esta ley, significa que los menores de edad pueden ir a cualquier médico cuando quieran. Mira, por mormona, porque yo quiero. ¿Verdad? Son procesos bien aparte y yo no, ¿verdad? Según como yo lo leí y lo leyeron otras personas, no entendemos que este proyecto tenga que ver con el proceso hormonal. ¿Verdad? Gracias. Para clarificar. Tengo que insistir en esto porque obviamente, ¿verdad? Está lloviendo sobre mojado, pero es que es necesario seguir aclarándolo. Y como hemos dicho, este proyecto de ley enmienda dos leyes. Enmienda la ley de salud mental y enmienda la ley de menores. Y cuando enmienda la ley de salud mental, en su definición de terapia, estableciendo esta definición de terapia de conversión, esto aplica tanto a adultos como a menores. Porque la ley de salud mental aplica a ambos. E incluso, como ya también hoy he enfatizado, porque entiendo que está muy bien expuesto por el profesor de Derecho de la Universidad Interamericana, que es un experto en el área de la hermenéutica e interpretación de las leyes, este licenciado Andrés Córdoba dice que la definición sugerida le es aplicable a toda intervención por un proveedor de servicios de salud mental, sea a menores o mayores de edad. Esto sí tiene un impacto tanto en menores como en adultos. Y aparte de esto, y lo tengo que volver a repetir, a mí me parece de verdad una cosa increíble que aquí estemos discutiendo si es bueno o malo que solamente le aplique a menores. Mire, si tuviésemos una definición de terapia de conversión bien hecha, esto habría que prohibírselo a todo el mundo, a menores y adultos. Porque si queremos prohibir tortura, la tortura no es aceptable para nadie indistintamente de la edad. El problema con el proyecto de ley es la definición, que los mismos expertos en derecho, algunos de ellos, otros tendrán otras opiniones, y esta ha sido mi opinión también, es demasiado amplia, ambigua, vaga y este proyecto viola el principio de legalidad. Ya he repetido esto mil veces y no me quiero detener aquí porque no quiero desaprovechar el tiempo. Yo quiero darle las gracias a Anet Cora por también usted tener la valentía como la han tenido otras personas en estas vistas de venir a contar sus historias privadas. Y yo tengo que decir, como lo dije esta mañana, que usted en cuatro ocasiones le escribió a la comisión para venir aquí a deponer y llamó por teléfono y no le dieron el espacio. Y yo quiero que esta mañana yo lo dije aquí públicamente que eso había sido así y después la prensa, usted la entrevistó y usted se lo dijo a la prensa que esto había pasado. Y después que pasa todo esto, después que yo digo que esto pasó, después que usted se lo dice a la prensa, entonces la tenemos sentada aquí frente a nosotras y nosotros. Y ¿sabes qué? Lamento que usted haya tenido que pasar por todo este proceso de denegación de venir a contar su versión de su historia, su historia personal, ¿verdad? A diferencia de otras personas. Creo que no debía haber sido manejado de esa manera. Gracias.